Hola donateros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso en esta ocasión para continuar con el proceso de depurado de la clase de wizard que habíamos hecho para poder operar con todos los archivos de nuestra solución. Para ello, como comenté en el vídeo anterior, vamos a intentar sacar la clave que no sea con el .NET PIC, porque puede que no tengas ese programa ni ninguno similar y este paso es necesario para poder continuar en esta ruta o en una parecida dependiendo del Windows que estés usando, en Program Files, Microsoft, SDK, Windows, versión 10, BIN, NET, aquí puede ser un 461 o un 481 o la que sea, pero la cuestión es que sea algo parecido a esto. Aquí vamos a encontrar la herramienta de firmado que se llama sn.exe. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una consola como administrador, vamos a abrir una terminal como administrador y lo que vamos a hacer es primero ir a nuestra ruta donde esté la DLL con la key que generamos en los pasos anteriores. Entonces esto lo cogemos y nos situamos en esa ruta CD, CTRL V. Si tenéis alguna carpeta la cual tenga espacios, la ponéis entre comillas, porque si no va a pensar que es el final del documento. Ya estoy situado aquí. Ahora tenemos que coger la ruta donde se encuentra el programa del sn.exe, copiamos esta ruta y la ponemos aquí para ejecutarla, aquí pasa lo mismo, si tenemos, voy a hacerlo más grande para que no se corte, si aquí tenemos carpetas que tengan espacios, las ponemos entre comillas, muy bien, y ahora le ponemos la barra aquí y ahora pondríamos sn, que es el nombre del ejecutable que queremos poner, y ahora pondríamos "-p", key.snk, que sería nuestra clave, y le decimos que queremos sacarla en un outfile key. Le damos, y aquí dice que la clave pública se ha escrito en outfile.key, y ahora tenemos que ver cómo sacar ese outfile.key, por lo que le damos arriba para que nos salga el comando que hemos hecho anterior, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí, quitar este key y poner aquí "-t", el comando sería sn-t outfile key, perdón, y si le damos aquí, vemos que será aquí que la public key token es 4cd tal tal tal, que si miramos aquí en el .net pick, es la que me salía a mí ya aquí por defecto. Entonces, esta es otra forma de sacar esta public key, que si nos vamos aquí a nuestro multi-ejemplo, a la template, sería este valor de aquí. Yo puedo hacer aquí, ctrl-v, y sería este valor. Con lo que ahora sí ya tenemos todo lo necesario para poder continuar con la depuración. Muy bien. De aquí, lo que hacemos es generar otra vez el zip para cargarlo en nuestro proyecto. Aquí, recordar, yo ya lo tengo cargado, pero recordar que sería en assets, volver a añadir el project template con el API prueba, con la plantilla, con la clave que tenemos modificada. Con esto, deberíamos tener ya todo esto configurado para que ahora, cuando creemos un proyecto, ya se nos pare en los puntos de interrupción de la clase que hemos implementado. Para ello, nos ponemos aquí en el project, le damos aquí a arrancar el proyecto, y vamos a crear un nuevo proyecto, para ver si realmente se nos para o no en esa clase. Creamos un nuevo proyecto, y aquí tenemos mi plantilla, que es lo que hemos creado. Le damos aquí, por ejemplo, mi plantilla 2, me parece bien, le damos a crear, y se nos ha parado en el método runStarted, que es en el primer método donde entra, y ahora podremos depurar con el punto de interrupción, ya sabéis, con F10, o dándole a este botón de aquí de arriba, del paso a paso, y vamos aquí. Esto que hará, crea un diálogo, un form, y lo mostrará. ¿Veis? Este es el formulario que os comentaba, que aquí podemos tener un input, lo que sea, con un botón para recoger datos, para tener una lista desplegable, o lo que nosotros queramos, para darle más parametrización a la customización de nuestra plantilla, por ejemplo. Le damos aquí, y seguiría el custom message, es lo que yo le he metido por aquí. Y esto, obviamente, es solo un ejemplo, y podemos tener todos los parámetros que queramos. Y vemos si se creó el proyecto. Y por último, una vez que ya termina de crearse, llegaría aquí al runFinishit, que es lo que vamos a usar para modificar o crear carpetas de soluciones, o mover archivos, o lo que queramos. Pero iría en esta parte del código, la generación, y es lo que vamos a usar en el siguiente vídeo, para crear nuestra solución de una plantilla evolucionable, sin tener que tener solo una plantilla que no nos valga para nada. Pero bueno, ya hemos cerrado un poco el círculo, ya hemos configurado la DLL, ya hemos visto cómo sacar la public token para ponerla en la plantilla, y ya en el último vídeo veremos la solución para hacer las plantillas evolucionables. Con lo que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y ya está.